Improvisación sobre papel mojado Las ganas que tengo de dormir a tu lado Y ya ni te cuento lo que hemos pasado Mi corazón y yo, ambos estamos astillados Por eso vente a dormir Por eso hazte conmigo un vestido de perlas que son para ti O al menos oye esta canción Improvisación sobre papel mojado Las ganas que tengo de que estés a mi lado Y ven te daré de comer mis besos están bien guardados Y de beber las lágrimas de todo lo que te he añorado Y aparece por aquí Tu perfume de vez en cuando Dice que vas a venir Eso dice año tras año Y en verdad ya estás aquí En mis sueños más amargos No sé por qué al de venir No le viene bien que nos veamos Por eso vente a dormir Por eso hazte conmigo un vestido de perlas que son para ti O al menos oye esta canción